Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Victor Rosa, creador del arte ritual y seguimos en la serie Maestro Corazón en esta propuesta de reflexiones y ejercicios prácticos para ir caminando en estos tiempos de oportunidades, de cambio. Una vez más, las reflexiones son reflexiones, no es una verdad, son reflexiones. Es echar ahí algo para ver cómo lo siente cada uno. Hoy quería tocar el tema del miedo. Junto a David Leighton, con Rosa and Leighton, durante el confinamiento en abril, creo que fue, abril o mayo, compusimos esta pieza, esta canción, para dar respuesta al miedo. Pero es algo anacrónico, porque el miedo siempre ha estado ahí y ahora más que nunca sigue estando. La energía del miedo. Miedo a que algo externo me pueda hacer daño. Sea porque es algo que está en la naturaleza, sea porque es algo que está fabricado, sea que es algo que me quieren poner a mí, dentro de mi cuerpo. Pero al final es miedo. Y el miedo alimenta lo que alimenta. Y si para trascender el miedo creo que tengo que estar evitando reconocer lo que está pasando, lo llevo claro. Porque dentro de mí, mi cuerpo va a seguir temblando. Y como yo no lo veré, creará cosas que yo no reconoceré. ¿Qué hago entonces? Pues verlo, mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano al miedo. Reconocerlo. Y luego hacer lo que sientes que tu corazón te pida en cada momento. No poner un gramo más de energía en eso. Reconozco al enemigo. Sé que es un espejo de mí mismo. Sé que es un maestro. Y lo reconozco y le doy las gracias. Y ahora me encargo de mí. Y siempre lo miro con el rabío del ojo que está ahí. Vigilándome. Y recuerdo que he venido a hacer lo que he venido a hacer. Si lo hago, el miedo no tiene poder sobre mí. Si no lo hago, el miedo tiene poder sobre mí. Aunque crea que doy respuestas y lucho contra eso que temo. Lo estoy alimentando. Porque le pongo mi atención y mi energía. A mi huecho se enseñó a no mirar la oscuridad. Gracias por tanta luz. Pero hoy se acabó la historia de los extremos, ¿no? Bueno, yo creo que se acabó. Estaría bien acabarla ya. El corazón nos enseña a reconocer los dos extremos y llevarlos al lugar en donde esos dos extremos dejan de serlo. Mirad, no quiero que se saque de contexto esto que voy a compartir. Salid de lo establecido. Salid de las normas mentales, de las reglas, de las creencias. De interpretar literalmente las cosas. Por favor, salid de ahí. Por un momento, abriros a recibir. Tal como vienen las cosas. Sin poner juicio, sin poner ideas, sin opinar. Y luego ya reflexionas y decides qué haces con eso. Y hazlo para ti. Y si quieres comentar en la cajetín de comentarios, comenta. Constructivamente, para aportar a los demás, hazlo. Si lo necesitas, está bien. ¿Vale? Por cierto, la canción del miedo se llama Maestro del Amor. La podéis encontrar en YouTube. Está gratuita. La escucháis todo lo que queráis cada vez que tengáis miedo. Os ayudará. Aunque no os guste. Hay gente que me dice, no, no es mi estilo de música. Es igual, escúchala, póntela, báilala. Prueba. Igual te gusta. Tampoco es mi estilo de música. Pero la has hecho tú. Bueno. Yo me dejo llevar por la creación. Creamos todos a través de mí. Como yo creo a través de otros. Lo que yo creo, no es lo creo yo. Lo creamos todos los que queremos crear eso. Y a mí se me usa porque soy el que lo quiere hacer. Y así con todo. Y así contigo también. Pero algunos creamos cosas que se ven más y otros que se ven menos. Pero todo crea y afecta al inconsciente y al consciente colectivo. Y te agradezco todo lo que creas para mi bien. Así que si la queréis escuchar, está ahí. La queréis bailar, danzar. El Maestro del Amor. Maestro del Amor. Bien. Ahora imaginaos por un momento que eso que temes ahí afuera. Entiendes que lo temes porque lo vives separado de ti. Y aun siendo algo que forma parte de ti, aunque tú lo pudieras reconocer. No sabes qué hacer con él y te quieres deshacer de eso. Me sobra. Eso pasa en las familias. Mi hermano lo quiero mucho pero me sobra. Y te duele sentir eso. Te crea conflicto. Y el conflicto es la base de todos nuestros problemas. Ahora planteaos algo muy sencillo. Y si todo eso que separo de mí, ¿por qué no puedo integrar? Porque viene a agredirme. Precisamente porque no entiendo que lo que quiere es fusionarse conmigo. De alguna manera me quiere dar su información. Para crear un efecto alquímico en mí. Aunque no me guste el efecto. Pero si ya está pasando, será porque yo ya lo he permitido. Y si lo he permitido, será porque yo estoy creando este sueño también. Entonces, ¿dónde yo resuelvo las cosas? ¿Dónde ya se han creado o dónde se están originando? Pues normalmente en lo más útil. Pero tengo que vivir lo que ya se creó en lo denso. Si no lo vivo con naturalidad, sin darle energía, pero reconociéndolo, para que crezca y muera tranquilamente a mi lado, lo voy a eternizar, lo voy a perpetrar a mi lado. Lo voy a hacer vivir miles de años a mi lado. Me voy a consumir dándole energía. Así que eso que tanto temes, obsérvalo. Y ahora intenta recordar. Ve al corazón, respira profundamente. Y cuando estás en el corazón y sueltas todo, conflicto, te das cuenta de que no hay nada separado de ti. Y por tanto no hay nada que temer. Y esto lo puedes llevar a donde quieras. Yo voy a pasarme tres pueblos y sé que os va a asustar a muchos y a otros os va a confrontar. Pero mi trabajo es ese, ser yo. Es una reflexión, no digo que sea la verdad. Es una propuesta muy loca si se toma el pie de la letra. Muy peligrosa si se toma el pie de la letra. Pero si reflexionas y te dejas sentir, tu corazón sabrá cómo tomarla y qué hacer con ella. Si yo soy la conciencia y no hay conflicto y no hay nada que me agreda, ¿por qué tengo miedo de que entre en mí? Si mi casa es mi templo, es sagrado, y todo lo que entra se hace sagrado, ¿por qué tengo miedo de que entre algo que creo que no lo es? ¿Qué pasa si entra en mi cuerpo? Y yo, desde lo sagrado, que me reconozco y reconozco a mi cuerpo porque decido hacerlo, porque decido estar en el corazón, lo alumbro todo, resplandezco, ante todo lo que temo. ¿Qué me puede pasar? ¿Que me muera? Pero todavía creéis en la muerte. ¿No habéis visto que todo cambia de estado, pero nada, la energía no puede morir. Que tenemos muchos conceptos, pero luego nos movemos como esclavos, temerosos de perder las cuatro migajas. ¿Tienes de verdad miedo a la muerte? Está bien, tienes todo el derecho a tenerlo, pero vas a quedarte ahí atrapado o atrapada a eso o vas a reconocer a la muerte para no tenerle más miedo. En todo caso, respeto, porque así podrás vivir. No puedes vivir si temes vivir. Y temes vivir cuando no puedes aceptar la muerte porque la muerte es parte de la vida y no es muerte, es transformación. Y tú estás transformándote cada día. Salgamos de aquí. Reflexionemos y luego salgamos de aquí. Porque lo de aquí al cuerpo, ahí está la madre tierra. esperándonos. Ahí están las vísceras, esperándonos. Aprende todo esto aquí abajo a ver si tienes huevos, a ver si tienes hogarios. Juégalo aquí. Atrévete, dándame, recuérdame quién soy y yo te recordaré quién eres. La vida te habla, se quiere unir por todas partes. Aunque crees que estás del lado de la luz y del amor y de la verdad, siempre estás luchando contra algo que quiere agredirte, defendiéndote. Lo entiendo, ¿eh? Que toquen a mi hija. Yo no soy un claro ejemplo de lo que digo, estoy reflexionando. Para mí también. Tengo mucho que andar y que aprender yo también. Así que no te preguntaré de qué tienes miedo, sino por qué te dejas arrastrar por el miedo. Y vestido de luz y amor lo justificas. Y vestido de ideales lo justificas. Todo lo que haces para frenar eso que crees que te quiere agredir porque tienes miedo de no tener el poder para sostenerlo. Porque si tú eres la conciencia que entres lo que quiera a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, que se atreva a entrar lo que quiera, lo único que va a encontrar va a ser integración. Que me puedo morir en el camino, tal vez aquí me muera, pero abriré los ojos y estaré en otro lugar. Y todo eso se habrá transformado. Si no lo hago, seguiré luchando. O me iré luchando y volveré luchando. ¿Cómo sabes que el que muere porque cree que puede volar y se tira de un edificio está loco? Si lo siente realmente, digo. Si se lo cree realmente tanto como para tirarse, ¿cómo sabes que no sigue volando en otra realidad paralela? No lo hagáis. Cuando yo era pequeño y creía que podía volar, como no soy tonto, no tengo un pelo de tonto, eso os lo garantizo. Inocente sí, tonto no. Pensé, no me tiro de un edificio. Lo pruebo desde el suelo y lo hacía así. Y digo, mierda, esto no funciona. Esto está aquí pero no se bajó al cuerpo. De momento lo dejamos. Simplemente esto. probadlo en el cuerpo. ¿A qué cuesta? ¿A qué cuesta? ¿A qué no se puede? Pues nada. Hacedlo sencillo e id caminando. Aprended a través del cuerpo y él os enseña. No os culpéis. Aprended. Y si el cuerpo lo integra y si dejáramos de resistirnos a la vida seríamos vida y si somos vida podemos hacer lo que queramos porque este sueño es nuestro. Es nuestra vida. Y es solo un pequeño sueño dentro de millones de sueños de miles de millones de sueños en los que estamos proyectados. Jugando personajes que no somos ni nosotros. Maestros, maestras seres resplandecientes es nuestro momento. Estamos aquí para demostrar que el corazón lo puede todo y que ante el corazón no hay nada que poder. Porque el poder se manifiesta solo. Jugamos. Nos vamos uniendo. No hace falta que nos llamemos por WhatsApp. Vibras con esto. Sigue vibrando. Encuentra tu forma. Yo la mía. Seguro nos encontramos en algún lugar. No estamos separados. Ya nos estamos sintiendo. Me siento menos solo cuando sé que estáis ahí. Despiertos. Cada uno a su manera. Si nos encontráramos físicamente igual hasta nos llevaríamos mal un rato. No sabríamos sostenerlo. Pero así, en silencio nos vamos a unirnos. Lo estamos sintiendo y presintiendo. No está el pescado vendido. Pero hay una parte del Titanic que está hundida. Hay que admitirlo. ¿Qué haremos? ¿No reconocerlo? ¿Luchar contra los que ya lo han hundido? ¿Perder la energía en mil sitios? ¿O sonreír y disfrutar del viaje, del hundimiento? Igual quién sabe? Y luego bajamos abajo porque no se puede bajar arriba. Abrimos los ojos y estamos en otro lugar. Y todo fue un sueño. ¿Quién sabe? Piénsalo. Hoy os voy a dejar un ejercicio muy sencillo. Muy sencillo. Quiero que te vayas al corazón. Tu mano derecha, tu mano izquierda, el centro del pecho. La mujer lo tiene más en el centro del corazón que el hombre, pero es igual. Es por aquí, ¿vale? Y presionas ligeramente. Esto te ayudará a estar en el corazón porque tu cuerpo sentirá que es aquí donde quieres estar. Es una ligera presión. No te haces daño, pero notas que algo te aprieta. Es como si te aferraras aquí. No quieres estar en otro lugar. Y respiras. Y si te emocionas llora. Y si te emocionas ríe. Y si te duele grita. Y si sientes el amor que nos unía a todos, que nos une a todos, sigue ahí todo lo que quieras. Gracias a todos por acompañarme a mí también porque haciendo esto yo también recuerdo muchas cosas. Un abrazo de corazón. Nos seguimos encontrando. Chao. Y cuando sientas miedo, recuerda que tu verdadera fuerza está en el corazón. Escúchame, escúchate, canta conmigo esta canción. Escúchame, escúchate, recuerda que eres corazón. Escúchame, 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 o menos. Esóncieżeldí, Gracias por ver el video.